Con la llegada del calor y de las altas temperaturas a Valencia, en Biopart lo que hacemos para que los animales estén más a gusto y puedan combatir estas grandes olas de calor, es emplear medidas igual que podríamos emplear medidas para nosotros, es decir, acceso a fuentes de agua, aspersores, que puedan tener vías para poder bañarse y refrescarse en todo momento que ellos quieran, cuando las temperaturas son muy altas se deja acceso libre a las zonas interiores para que los animales elijan si quieren estar dentro o quieren estar fuera, se preparan sus dietas con distintos tipos de alimentos en función del animal con mucha hidratación, es decir, preparamos helados grandes con mucha cantidad de agua que congelamos y que luego repartimos a lo largo del día para que puedan estar también en momentos con el alimento fresco. Obviamente se ofrecen helados a todo tipo de animales aunque de primeras podamos pensar bueno pues un helado de fruta es como más común, nosotros nos podríamos tomar un helado de fruta, evidentemente tenemos animales que no son sólo herbívoros o fungívoros sino que comen carne, insectos, etc. Entonces nosotros intentamos adaptar todos los tipos de dietas a que todos puedan disfrutar del mismo modo de estos helados, así que hacemos helados de carne, helados de insectos, también se baja un poquito la dieta a nivel calórico para que ellos estén menos pesados en verano, se les ofrece también la posibilidad de tener baños de barro en el exterior para que hay animales que a lo mejor no se bañarían en agua de forma tan asigua como otros pero a lo mejor si se les ofrece un baño de barro sí que se refrescan del mismo modo y con todas estas medidas lo que intentamos obviamente es que los animales tengan el mayor bienestar posible y puedan combatir igual que nosotros lo intentamos estas olas de calor y este verano tan intenso en Valencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!